Inició la temporada fuerte de incendios en Zacatales. Israel Solano, director de Protección Civil, menciona que actualmente están atendiendo 25 reportes diariamente. Los Zacatales es ahorita el día a día, estamos teniendo Zacatales en un promedio de 25 y 30 Zacatales, muchos de gran consideración, algunos terrenos o lotes valiosos han sido hasta de 5 o 6 hectáreas, entre los más grandes, los promedios provenientes, y no han dejado de, inclusive hasta las 10, 11, 12 de la noche estamos atendiendo este tipo de llamados porque hay muchos lotes en la ciudad y sobre todo en la periferia, por ejemplo aquí lo que es la salida a Torreón, hay muchos lotes baldíos, muchos lotes grandes que se están atendiendo en las noches y muchas empresas maquiladoras se ven amenazadas por este tipo de factores. De Zacatales llevamos en un promedio entre 25 y 30 diarios, que es lo que se ha mantenido en estos días, podemos decir que llevamos aproximadamente unos 150 Zacatales en lo que va de inicio del 2018. Con imagen de Alejandro Silva, informo para Canal 12, Denis Villarreal.